Sí, sí, sí. Pero a Liguito, que me digas, miren qué bonito bebé. Bueno, ¿cómo estás? Y luego me barajaron. Pero yo estoy puntada por si acaso, chicos. La apunto a Liguito. Si por ahí quieren entrar desde Zürich, Luisa son los del documental que están haciendo, ¿no? Los productores del documental. Ah, chévere. Muy bien. Listo, compañero. Listo, iniciamos con el programa. Bienvenidos, queridos compañeros. Buenos días a todos, jóvenes de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos a este gran encuentro. Querido compañero presidente Rafael Correa, es un honor para nosotros tenerlo aquí. En este gran encuentro virtual, Presidenta del Movimiento Político Revolución Ciudadana, Luisa González, nuestra compañera Blanca López, Secretaria Nacional de Juventudes, autoridades presentes, y sobre todo a todos nuestros jóvenes del país que se encuentran en este gran momento virtual. Damos inicio a este histórico encuentro virtual que reúne a todas las juventudes de la patria para compartir ideas, sueños y anhelos. Un espacio donde la fuerza, la energía y la creatividad de las nuevas generaciones se unen para dar un Ecuador más justo, próspero y equitativo. Presentamos a continuación el programa de este gran encuentro virtual. En el primer punto, tendremos la presentación de los coordinadores provinciales y circunscripciones del exterior de la Secretaría Nacional de Juventudes. En el punto dos, palabras de bienvenida y presentación del plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Juventudes de la Revolución Ciudadana a cargo de Blanca López. En el punto número tres, tendremos las palabras de la presidenta del Movimiento Político Revolución Ciudadana, Luisa González. En el punto número cuatro, nuestras palabras del presidente Rafael Correa y finalizar el evento con un agradecimiento y cierre de todo el encuentro. Damos paso al primer punto de orden del día, presentación de los coordinadores provinciales y circunscripciones del exterior de la Secretaría Nacional de Juventudes. Vocales. Buenos días, querido Mashi, Luisa, Blanca, queridos jóvenes. Soy Ana Pauline Triago, tengo 26 años. Soy médica de profesión, fui una de las becarias del Gobierno de Revolución Ciudadana. Soy la vocal nacional de la Secretaría de Juventudes. Estoy muy contenta de pertenecer a este hermoso proyecto político y dispuesta a trabajar para recuperar este Ecuador que ama la vida. Buen día con todos y con todas, querido presidente Rafael Correa, querida Luisa, a todos los coordinadores, querida Blanquita, mi nombre es André Isa Romero, tengo 27 años de edad, soy parte de los vocales de la Secretaría de Juventudes y siempre con el ánimo de que Quito renazca, de que Pichincha sea invencible y que Ecuador pues vuelva a tener la dignidad que ha tenido desde hace mucho tiempo. Un abrazo a todos. Iniciamos ahora con los coordinadores provinciales. Azubay. Buenos días, querido presidente, queridos líderes y lideresas de todo el país. Un saludo a todos ustedes que son parte, y hemos visto estos 10 años de Revolución Ciudadana y ahora tenemos la oportunidad de poder estar acá, participando de una manera viva, de una manera de hecho en esta revolución. Esta mañana de alegría, de juventud, de nuevas ideas, en la que queremos puntualizar muchas políticas públicas, sobre todo en tecnología, presidente. Ojalá podamos avanzar más allá en el ámbito tecnológico y sobre todo este tema de la inteligencia artificial, poder poner a disposición de la administración pública de una economía de conocimiento, de la prevención de corrupción, de una planificación urbana inteligente, todo con tecnología. Así que estas ideas de los jóvenes, en esta mañana queremos plantearle, presidente. Así también darle gracias por la oportunidad y además proponer también recuperar esta marea verde de la patria altiva y soberana con la que nació y triunfó este proceso. Aquí tiene el presidente a todos los jóvenes para iniciar este proceso, tanto en los temas jurídicos como en las calles, para retomar este movimiento histórico. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, compañero Fernando. Continuamos con Bolívar. Buen día, presidente Rafael Correa, presidenta Luisa González y secretaria nacional Blanca López. Mi nombre es Cristian Malatay, tengo 26 años y soy el coordinador provincial de juventudes de Bolívar. Gracias a todos los jóvenes del país por participar en este encuentro virtual. Y recuerden siempre, queridos jóvenes, con el corazón y la razón de que estamos del lado correcto de la historia. Juntos por el poder de los jóvenes hasta la victoria siempre. Gracias, compañero Cristian. Continuamos con Cañar. Querido presidente Rafael Correa, presidenta Luisa González, secretaria nacional de juventudes Blanca López, compañeras y compañeros aquí presentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Emanuel Urquilés, tengo 17 años y soy el coordinador provincial de juventudes de la provincia del Cañar. Es un orgullo para mí ser parte de esta familia revolucionaria que busca días mejores para todas y para todos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Recording in progress. Gracias, compañero Emanuel. Continuamos con Carchi. Andrés. Listo. Buen día, presidente Rafael Correa, presidenta Luisa González, secretaria nacional Blanca López. Mi nombre es Andrés Narváez, tengo 27 años y soy coordinador provincial del Carchi de las Juventudes. Es un gusto y sean bienvenidos todos los jóvenes que están aquí. Y no me queda más que decirles que debemos estar juntos por un país y gracias por participar en este evento virtual. Gracias, compañero Andrés. Continuamos con Cotopaxi. Un cordial saludo, querido Mashi, querida Luisa Blanquita. Mi nombre es Jonathan Hernández Reynoso, tengo 29 años, soy del Cantón Salcedo y soy el coordinador de la provincia de Cotopaxi. Para mí es un gusto, un orgullo poder ver a tantos jóvenes revolucionarios con ese corazón, con esa chispa para aportar al cambio de nuestro país. Fui uno de los beneficiarios también en la época de la revolución y pues me siento muy orgulloso de poder estar con ustedes y de compartir este espacio. Un saludo desde Cotopaxi y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañero Jonathan. Continuamos con El Oro. Brian. Buen día, Presidenta Rafael Correa, Presidenta Luisa González, Secretaria Nacional Blanca López, a nuestro director provincial que nos está siguiendo por redes sociales también junto a ese gran equipo de El Oro, nuestro director provincial Diego Salas. Mi nombre es Brian Robles, tengo 29 años y soy el coordinador provincial de Juventud de El Oro. Gracias a todos los jóvenes del país por participar en este gran encuentro virtual. Muchas gracias, querido Brian. Continuamos con Esmeraldas. Dana. Muy buenos días, querido Mashi. Muy buenos días, querida Luisa y Blanca López, Secretaria Nacional. Desde Esmeraldas les enviamos un cálido saludo. Tuvimos la oportunidad de justamente participar en estas elecciones anticipadas como Alterna y pues nosotros desde aquí, de Esmeraldas, nos enviamos los más cálidos y los mayores esfuerzos por levantar esta estructura que se viene difícil para nosotros porque tenemos que seguir en resistencia. Sin embargo, ese apoyo de las autoridades locales y de todas las autoridades electas por la Revolución Ciudadana nos van a permitir justamente escribir esta nueva historia. Muchas gracias, querida Dana. Continuamos con Guayas. Cris. Muy buenos días, señor presidente Rafael Correa, presidenta Luisa González, secretaria nacional Blanca López. Mi nombre es Cris Rodríguez, tengo 24 años, soy actualmente el coordinador provincial del Guayas, de la Revolución Ciudadana. Sin duda es un gran honor y un gran placer también formar parte de este maravilloso proyecto político de la Revolución Ciudadana. Estamos aquí para generar ese nuevo capítulo, esa nueva transición para los jóvenes, tener esa tenacidad y esa capacidad para poder otorgar nuevas ideas y reivindicar todas aquellas estrategias obsoletas que se han permanecido durante estos últimos siete años. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Continuamos con Imbabura, Kelvin. Buenos días, presidente Rafael Correa, buenos días, presidenta Luisa González, soy Kelvin Minda, tengo 25 años, soy coordinador provincial de Juventudes de la provincia de Imbabura, un gusto para mí estar acá juntando voluntades para que este proyecto político salga adelante. Muchas gracias, querido Kelvin. Continuamos con Loja. Muy buenos días, señor presidente Rafael Correa, querida presidenta Luisa González y Blanca López, secretaria nacional. Mi nombre es Juan Emanuel Valdivieso, tengo 26 años y soy el coordinador provincial de Juventudes de la provincia de Loja. Tengo el honor actualmente de ser asambleísta alterno de la RC y ratifico mi compromiso con ustedes para trabajar juntos por nuestro amado país. Tenemos la certeza de estar del lado correcto de la historia. Gracias a todos por su presencia y compromiso al participar de este gran encuentro nacional. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias, querido Juan. Continuamos con Los Ríos. María Eugenia. Mi nombre es María Eugenia Cotosolís, tengo 29 años y soy la coordinadora provincial de Los Ríos. Es un gusto estar aquí y ser parte de Juventudes de la RC. Gracias. Gracias. Muchas gracias, querida María Eugenia. Continuamos con Manaví, la compañera Shelley. Buenos días con todos, querido Mashi, querida Luisa, aquí en representación de su provincia. Mi nombre es Shelley Salinas, yo soy de la ciudad de Manta, vengo en representación hoy de Nela Sedeño, que hoy día se encuentra en Rusia como delegada electoral. Quiero invitarlos, decirles a todos ustedes, compañeros, que se sigan sumando a nosotros a defender este proyecto que es nuestro, que le va a devolver la dignidad a nuestro país como antes era. La refinería se hará en mano. Muchas gracias, querida Kelly. Shelley, continuamos con Osvaldo de Morona Santiago. Presidente Rafael Correa, buenos días, presidenta Luisa González y todos los compañeros de las juventudes de las provincias de todo el país. Es para mí un honor trabajar y apoyar a este distinguido partido político que busca un cambio incentivando a que los jóvenes triunfemos, logremos nuestros sueños, siempre con la finalidad de ayudar a nuestra gente, a nuestro país. Por esa razón, la provincia de Morona Santiago brindará todo el apoyo necesario para cumplir ese sueño porque juntos somos más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Osvaldo. Continuamos con Napo, el compañero Guido. Muy buenos días, Mashi Rafael Correa, eterno presidente del Ecuador, nuestra presidenta del Movimiento, Luisa González, nuestra secretaria de Juventudes, Blanca López. Mi nombre es Guido Cerda, tengo 27 años y soy el coordinador provincial de jóvenes de la Revolución Ciudadana de nuestra provincia de Napo. Gracias, compañeros. Sabemos que estamos del lado correcto de la historia y además soy uno más de los pueblos y nacionalidades que conforman nuestra región amazónica y que conforman nuestro país. Sabemos que estamos del lado correcto de la historia, sabemos las obras hechas por la Revolución Ciudadana, por la gran parte de nuestra gente, sobre todo por los más olvidados, por los más vulnerables. Y sabemos que juntos como jóvenes, como país, como representantes, construiremos ese poder de los jóvenes y ese poder del pueblo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, estimado Guido. Continuamos con Orellana, Julio. Hola, muy buenos días, presidente Rafael Correa, presidenta Luisa González, estimada Blanquita López. Mi nombre es Julio Jiménez, estoy en representación de la compañera Angie Cruz, que por motivos laborales no va a poder estar presente el día de hoy, pero ella a la distancia les envía muchos saludos y muchos abrazos. abrazos. Para mí es un honor estar aquí presente y decirle a nuestra presidenta Luisa González que irá a los maitos del coca, que son muy deliciosos. Tengo entendido que hoy se reúnen y están en el coca ya. Son muy deliciosos. Yo tengo la certeza, la convicción que vamos a recuperar esa patria que tanto anhelamos, esa patria que nuestro presidente nos la dejó. Saludos con todos y con todas. Muchas gracias, querido Julio. Continuamos con Pichincha, Eliana. Buenos días, Presidenta Rafael. Buenos días, Presidenta Luisa, Secretaría Nacional de Juventudes, compañeras a nivel nacional. Me presento, soy Eliana Quesada, tengo 20 años, soy la Coordinadora Provincial de Juventudes de Pichincha. Es para nosotros un gusto poder ver que se generen estos espacios de comunicación y de diálogo para poder hablar y dialogar sobre los desafíos que enfrenta el país en actualidad. Toda Pichincha con usted, con el movimiento de la Revolución Ciudadana porque estamos aquí por una cosa, juntos por el poder de los jóvenes. Muchas gracias, querida Eliana. Continuamos con Santo Domingo. Olga. Hola. Buen día, Presidente Rafael Correa, Presidenta Luisa González, Secretaria Nacional Blanca López, a todos los jóvenes, un cordial saludo. Mi nombre es Olga Zambrano, tengo 29 años y soy el Coordinador Provincial de Juventudes de Santo Domingo. Señor Presidente Rafael Correa, quiero aprovechar este espacio para agradecer por todo el apoyo que brindó a los jóvenes desde su gobierno. Yo fui uno de los miles de beneficiados del programa de becas y gracias a ello hoy soy un profesional agrónomo con una maestría en agroecología y desarrollo sostenible y desde este espacio estoy sirviendo a mi parte desde la agricultura, apoyando al sector campesino, pequeños y medianos productores de mi provincia. Es un gusto ser parte de este equipo de las juventudes de la Revolución Ciudadana juntos por el poder de los jóvenes. Muchas gracias compañero. Continuamos con la provincia de Santa Elena. Valeria. Hola, buenos días querido presidente Rafael Correa, querida presidenta Luisa González y a nuestra secretaria nacional de Juventudes Blanquita López. Para mí es un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Valeria Borges, tengo 27 años y soy la coordinadora provincial de Juventudes de Santa Elena, bastión de la Revolución Ciudadana. Un saludo inmenso a nuestros jóvenes de Santa Elena y a nuestros jóvenes del país entero. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias querida Valeria. Continuamos con su cumbío. Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuestro eterno presidente Masha Rafael Correa, nuestra presidenta del partido Luisa González a la secretaria de la secretaria nacional, Blanca López. Para mí es un privilegio poderme dirigir a ustedes. Estoy emocionado de escuchar a los compañeros que lo dicen con conocimiento de causa, el agradecimiento que tienen hasta este movimiento, hasta ese partido progresista. Para mí es un privilegio. También fui parte de este cambio y nadie me lo contó. Yo lo viví. Así que para mí es, me siento muy afortunado de estar nuevamente aquí desde este espacio pudiendo hacer cambio, pudiendo hacer historia en nuestro país. Así que estamos todos convencidos, todos los que estamos aquí creo que estamos convencidos realmente de que estamos en el lado correcto de la hipoteca y que vamos a seguir haciendo y forjando y luchando para que esto nuevamente se pueda hacer realidad. Así que hasta la victoria siempre compañeros. Muchas gracias querido Santiago. Continuamos con la provincia de Tunguragua. Alex. Buenas tardes compañero Rafael. Buenas tardes compañera, buenos días compañera Luisa, compañera Blanquito. Mi nombre es Alex Toaza, tengo 29 años y soy coordinador provincial de las juventudes en Tunguragua. Es un gusto estar aquí y formar parte de la revolución ciudadana. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle compañero Rafael por las políticas de salud pública implementadas en su gobierno. las cuales beneficiaron al país y por ende a mi familia y por lo cual estamos profundamente agradecidos. Y quiero agradecer a mis compañeros de las juventudes de Tunguragua especialmente con los que hemos resistido todos estos años el embate neoliberal. Compañero Alejandro, Juan José, Stalin, Selena, Lorena, Melanie, Gabriel y Alex. Disculpen que me haya extendido pero creo que es necesario agradecer. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias compañero Alex. Continuamos con la provincia de Zamora, Chinchipe. Catherine. Muy buenos días con todos. Querido presidente Rafael Correa, querida Luisa González, secretaria Blanca López, soy Catherine Abad, soy del cantón Chinchipe y estoy en representación de las juventudes de Zamora Chinchipe. Para mí es un honor y me siento muy orgullosa de pertenecer a la RCCI. Doy las gracias por todo lo que recibimos, por la ayuda que recibió mi familia en su tiempo de gobernación, señor presidente. Y no me queda nada más que decir que vivan las juventudes y hasta la victoria siempre. Gracias. Muchas gracias querida Catherine. Continuamos con nuestra representante por Europa, Aseo Sanía, Damaris. Buenos días con todos. Buenos días a la presidenta Rafael Correa, presidenta González, secretaria de la ciudad de Salota. Bueno, mi nombre es Damaris Morales, tengo 22 años y soy la coordinadora de juventudes de Europa, Asia y Oceanía. Es un placer compartir este espacio representando a la juventud en su institución de movilidad humana. Gracias a todos los jóvenes por participar en este evento de eventos que inculcan en difundir información sobre este tipo de proceso. Hasta la victoria siempre compañero. Muchas gracias querida Damaris. Continuamos con nuestro representante por Estados Unidos y Canadá, Jorge. Muy buenos días querido presidente, presidenta Luisa González, secretaria nacional Blanca López. Mi nombre es Jorge Martínez, tengo 27 años soy ambateño y soy coordinador de las juventudes de Estados Unidos y Canadá. Para mí es un gusto, un honor estar acá y ser parte de las juventudes de la revolución ciudadana. Hasta la victoria siempre compañeros. Muchas gracias compañero Jorge y para finalizar vamos a presentar a nuestro compañero Cris que es parte de nuestro equipo de comunicación de la Secretaría del Movimiento. Hola a todos, muy buenos días estimado presidente, estimada presidenta Luisa González, estimada secretaria Blanca López, mi nombre es Christopher España, falsareño con mucho orgullo, tengo 18 años y participo en el equipo comunicacional de Juventudes de la Revolución Ciudadana. Es todo un orgullo estar con ustedes el día de hoy y bienvenidos todos y todas a este gran evento. Muchas gracias querido Cris. Continuando con el programa compañeros y compañeras, a continuación tenemos en el punto número dos palabras de bienvenida y presentación del plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Juventudes de la Revolución Ciudadana a cargo de nuestra compañera y secretaria nacional Blanca López. Bueno, muy buenos días, buenas tardes en Europa, un saludo para todas y todos querido presidente, qué gusto tenerlo acá, gracias por aceptar la invitación, usted no dudó un segundo en aceptar este encuentro con las Juventudes de la Revolución Ciudadana y le estamos agradecidos también por su tiempo porque sabemos la compleja agenda que tiene, a nuestra querida presidenta que también se encuentra recorriendo las provincias del país y que hizo un espacio en su agenda para este encuentro nacional, también un agradecimiento a todos nuestros directores provinciales que quizás nos extendimos un poco en las presentaciones pero era necesario de que todas y todos conozcamos quiénes están al frente, quiénes están estructurando este movimiento de Juventudes y sobre todo quiénes son los responsables de cada una de las provincias de articular y de seguir fortaleciendo el proyecto de la Revolución Ciudadana. También un saludo a todos los participantes que se han sumado, estamos muy contentos de ver incluso que tenemos a gente conectada desde Rusia, desde varias ciudades de Europa, tenemos a jóvenes de todo el país y también que nos siguen a través de nuestras transmisiones en vivo de diferentes páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenidas todas y todos. Para no alargar mucho esto porque quisiera poder darle la palabra también a nuestra presidenta, hemos preparado de una manera muy breve y concisa lo que es el plan de trabajo de las Juventudes de la Revolución Ciudadana que ha sido construido, por favor, para que me ayuden con las diapositivas, que ha sido construido con los aportes de nuestros vocales, de Ana Paula, de André y que también ha recibido sugerencias por parte de la Directiva Nacional del Movimiento y que también conoce, por supuesto, nuestra presidenta. Este plan de trabajo de Juventudes está estructurado también tomándolo en cuenta los principales rubros que tenemos, en este caso, 13.5 millones de electores en el Ecuador, del cual el 25% corresponde al electorado joven de entre 18 a 29 años de edad y tenemos una cifra interesante de un 37% del electorado nacional entre los 23 y 40 años que son activos en redes sociales y que consumen principalmente los productos comunicacionales que elaboran los jóvenes que están desde los 18 a los 22 años de edad. Dentro de nuestro plan estratégico, queridos colegas, para que ustedes lo conozcan, porque vamos a aterrizarlo en cada una de las provincias, tenemos en nuestro objetivo general fortalecer la participación política, la formación ideológica y la incidencia social de las juventudes de la Revolución Ciudadana y afines en el Ecuador. Este rubro ya lo hemos comenzado y como siempre lo menciona nuestro querido presidente Rafael, en cada una de sus intervenciones no hay un movimiento político en el Ecuador que le dé más apertura a los jóvenes que la Revolución Ciudadana y por eso dentro de nuestras directivas provinciales tenemos concejales, presidentes de juntas parroquiales, tenemos asambleístas principales, asambleístas alternos y también dentro de la estructura nacional a quienes fueron candidatos en los procesos electorales anteriores. En esa misma lógica compañeros, iniciar también en el trabajo de formar a nuestras juventudes en un proceso de formación ideológica y política que lo estamos trabajando de la mano de la Secretaría Nacional de Acción Política del Movimiento que nuestra presidenta Luisa también ha fortalecido a través de redes sociales con el objetivo de seguir involucrando en la agenda nacional también del Movimiento Temas que nos relacionen y que también atraviesen a la juventud ecuatoriana. En el segundo punto tenemos la tarea ardua de todas las provincias de seguir integrando a más jóvenes que recuerden y se identifiquen con el proyecto de la Revolución Ciudadana y que a su vez a través de la construcción de ideas de propuestas sigamos fortaleciendo nuestro proyecto. Finalmente consolidar y fortalecer la estructura de las juventudes desde las bases parroquiales cantonales provinciales y regionales con el objetivo claro de defender los derechos de las juventudes y también de la ciudadanía en general. Una arista de la cual hemos arrancado y por eso hoy hemos podido tener este encuentro una estructura estimada Presidente Luisa en las veinticuatro provincias del país y también en las circunscripciones del exterior. Entre nuestros principales ejes estratégicos tenemos la estructura y la organización de base que como la acababa de mencionar es uno de los principales puntos que hemos arrancado estructurar el movimiento en todas las provincias después de la elección en convención nacional hemos logrado tener representación en las veinticuatro provincias del país y arrancamos con nuestro registro nacional del cual ustedes queridos jóvenes se inscribieron en la plataforma y hoy están ingresados en todos los chats de whatsapp y en los canales de comunicación que tenemos de la secretaría para conocer nuestras actividades para conocer las convocatorias y también cuál va a ser la planificación que tenemos dentro de la revolución ciudadana sobre todo ahora que nos acercamos a una consulta popular y también a un proceso de elecciones en el dos mil veinticinco en formación y acción política una de las aristas más sugeridas por los jóvenes que hemos visto en los chats de whatsapp y es que justamente es necesario seguir fortaleciendo estos procesos de formación pero lo que muchos nos han comunicado y hemos incorporado a nuestro plan de trabajo y es que dentro de la malla de nuestros cursos y talleres de formación política que brinda el movimiento también tengamos espacio para las temáticas que a los jóvenes hoy en día nos llaman mucho la atención algunos nos mencionaban por ejemplo generación de contenido inteligencia artificial que podamos también conversar sobre las nuevas formas de comunicación política entre otros temas que han sido considerados en este punto además de la conversación del diálogo con otras organizaciones sociales afines a la revolución ciudadana sobre todo en juventudes que muchos de ustedes ya han logrado identificar en sus provincias una comunicación asertiva también está dentro de nuestros ejes estratégicos porque en algo coincidimos siempre de que es necesario que siempre estemos a la y sobre todo como siempre menciona el presidente nuestra querida Luisa y es que debemos siempre estar organizados y con las herramientas necesarias para combatir la desinformación para combatir el cerco mediático que cada día es más fuerte y arremete con todo y nosotros necesitamos estar organizados con las herramientas con la información necesaria para contrarrestarlo el presidente decía hace poco en un foro que tuvo en la ciudad de México que los medios de comunicación deben de ser los portastandartes de la verdad y lamentablemente hoy en Ecuador vemos como es todo lo contrario por eso las juventudes de la revolución ciudadana necesitamos estar organizadas y en nuestro plan estratégico este eje está contemplado cuarto la agenda legislativa este punto de acá lo hemos incorporado sobre todo porque tenemos representantes jóvenes en la asamblea nacional y también en los municipios del país y es necesario que las juventudes del movimiento estemos involucradas en la construcción de las leyes de la política pública de nuestras provincias de nuestros cantones para que logremos sobre todo incidir en la toma de decisiones que se llevan a cabo dentro de las municipalidades y de la asamblea nacional esto ya ha sido estimado presidente colegas socializado socializado con autoridades de todo el país para que en los próximos meses tengamos ya nuestras convocatorias provinciales y también brindar nuestros aportes a los diferentes proyectos de ley y ordenanzas municipales que impulsen nuestras autoridades de la revolución ciudadana y por último el ítem de voluntariado que también recibimos muchas solicitudes y sugerencias en nuestra plataforma sobre fortalecer las actividades de voluntariado de reforestación de integración y es un tema que también lo hemos contemplado dentro de nuestro plan estratégico finalmente para no hacerlo muy largo hemos también incorporado la planificación de actividades que tenemos y la más importante y la que seguramente sea la más digamos pronto que realicemos las mesas de trabajo para la aporta al plan de gobierno y a las propuestas legislativas esta de acá fue un pedido también de nuestra presidenta Luisa González hacia todas las secretarías del movimiento y nosotros desde las juventudes nos lo estamos tomando en serio por eso en las próximas semanas iniciaremos con nuestro cronograma en todas las provincias del país para levantar las convocatorias y sentarnos en las mesas de trabajo para construir el plan de gobierno desde las propuestas de las juventudes de todo el país para que después sean entregadas a nuestra presidenta del movimiento y sean consideradas en el próximo plan de gobierno y también en las propuestas y en los planes legislativos que presenten nuestros candidatos a la asamblea nacional las jornadas de integración una de ellas es este encuentro nacional que es el primero que estamos realizando y posterior a este tenemos planteado con las mesas de trabajo también levantar un encuentro presencial para conocernos para integrarnos pero sobre todo compañeros para lograr definir cuál va a ser esa propuesta general que conversábamos en el punto anterior y que presentaremos desde las juventudes de la revolución ciudadana capacitación en redes sociales todos nos piden también talleres sobre redes sociales queremos aprender a manejar las herramientas tecnológicas los programas de edición queremos también aprender para poner nuestros conocimientos a servicio de la estructura del movimiento estamos incorporando también talleres y estimado presidente Luisa, colegas ya hemos tenido un primer acercamiento con nuestros becarios aquellos que fueron parte del programa de la revolución ciudadana que estudiaron en el exterior y que lamentablemente no pudieron regresar al país pero que están dispuestos ya y coordinados para poder dictar estos talleres a las juventudes de la revolución ciudadana y finalmente los talleres políticos de formación política y de nuevos liderazgos para no ser redundante compañeros y no extenderme en la intervención solo de resaltar que para nosotros es sumamente importante seguir respaldando las iniciativas que tiene la dirección nacional del movimiento nuestra presidenta Luisa González en los procesos de formación política ideológica y de nuevos liderazgos por eso la necesidad de que todos estén involucrados de que todos conozcan nuestra planificación y sobre todo que sepan que existe una estructura que los apoya los respalda y que tiene una visión clara de lo que requiere el país y de cuáles son los desafíos que enfrenta el Ecuador y cuál va a ser el rol que tengamos los jóvenes en toda esta disputa cerramos la presentación compañeros solamente mostrándoles nuevamente a todos quienes conformamos la Secretaría Nacional de Juventudes por regiones Sierra Costa y por último la Amazonía y circunscripciones del exterior gracias a todas y a todos por conectarse y en los próximos días vamos a estar activándonos en nuestros canales de Whatsapp en los chats de Whatsapp para que conozcan las actividades y el levantamiento de las mesas de trabajo que tengamos gracias querido presidente gracias querida Luisa un abrazo fuerte y hasta la victoria siempre muchas gracias compañera Blanca López continuando con el programa tenemos las palabras de nuestra presidenta del movimiento político revolución ciudadana Luisa González gracias 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 Blanquita gracias a todos ustedes queridos compañeros gracias a nuestro presidente Rafael Correa que además siempre lo llevamos en el corazón y es un gusto que comparta hoy día este espacio con nosotros creo que es una aspiración de todos de todos los jóvenes de ahí me incluyo que estuviera en este espacio verdad nos llena de mucha alegría de mucha motivación y nos impulsa a seguir adelante quiero voy a ser muy corta en lo que voy a intervenir no quiero descender mucho pero decía Blanquita vamos a construir el plan de gobierno el plan de gobierno es de ustedes el plan de gobierno de la revolución ciudadana es un plan ciudadano que va a ser construido con ustedes y por y para ustedes y que será defendido luego en toda la actividad electoral porque lo han hecho desde el corazón yo sé que le ponen el alma a todo lo que lo que vamos haciendo que es ser de la revolución ciudadana siempre les digo eso porque muchas veces hay gente que se me acerca y me dice yo soy correísta yo soy de la RC pero estoy calladita no no podemos estar callados tenemos que levantar nuestras voces y decir sí yo soy de la revolución ciudadana con orgullo con absoluto orgullo ¿por qué? ¿qué significa ser de la revolución ciudadana? significa hablar con la verdad significa coherencia significa mirar a los ojos a los ciudadanos y jamás haberles mentido la revolución ciudadana con el presidente Rafael Correa se presentó siempre en las urnas con un plan de trabajo ¿verdad? con un plan de gobierno y ese plan de gobierno una vez que se recibió el apoyo del pueblo ecuatoriano se lo cumplió se lo cumplió todo y vemos que desde que salió el presidente Rafael Correa a hoy todos los que han ganado las elecciones no cumplen el plan de gobierno a los jóvenes les dicen una cosa les ofrecen algo y jamás les cumplen la única persona que cumplió fue Rafael Correa en el gobierno de la revolución ciudadana y eso tiene que llenarnos de orgullo y nosotros no hablamos de los jóvenes desde el discurso político ¿desde dónde hablamos? desde los hechos hicimos que los jóvenes no sean una lírica de hablar de un futuro sino de un presente un presente en el que son los actores de las políticas públicas del día a día y sí de un cambio ustedes han tomado grandes decisiones a través de los gobiernos locales por ejemplo Blanquita es vicealcaldesa de una de las ciudades más grandes de este país que es Guayaquil Brigitte García que es una jovencita tiene 24 años alcaldesa de San Vicente en Manaví Yairén Noriega que es también una jovencita de 24 años es asambleísta por Pichincha y así en todo el país hablamos desde los hechos quién le dio tanto espacio a los jóvenes sino nosotros la revolución ciudadana así que con orgullo vamos a ir a hacer que los demás jóvenes en el lenguaje que ustedes saben manejar entiendan y comparen y contrasten con amor sin entrar en polémicas sin discusiones infructuosas pero sí llamando a la reflexión siempre desde el contraste de la realidad y de los hechos con argumentos sólidos y en cuanto a la comunicación ahora mismo en la escuela de formación política se está dando todo lo que es el manejo de redes pero ya vamos a planificar un taller específico para ustedes en el manejo de las herramientas comunicacionales del TikTok del Facebook del Twitter del Instagram para que lo puedan ir mejorando haciendo los capacitamos a ustedes y ustedes capacitan a los demás equipos un abrazo a seguir con fuerza a seguir con valentía a seguir con orgullo de pertenecer al mejor proyecto de patria que es la revolución ciudadana un besito que Dios me los bendiga muchas gracias querida Luisa continuando con el programa tendremos ahora las palabras de nuestro querido presidente Rafael Correa Delgado bueno un abrazo a todos la verdad que estoy muy emocionado ver su entusiasmo sus ganas de ir adelante y eso nos da ánimos también para seguir luchando porque obviamente estos últimos años han sido no duros sino durísimos pero son jóvenes cosas que se presentan en la vida hay que saber relativizar sucede sucedió y hay que resistir y vencer agarra el alma lo que ha hecho con el país la persecución de nuestros compañeros pero todo es cuestión de tiempo en todo caso un abrazo pues a Luisa a la presidenta de RC5 a Blanca directora de juventudes a cada uno de ustedes del equipo de Blanca los representantes de los jóvenes por provincias y por distritos y a todos los participantes en este gran encuentro lo que me quedó sorprendido la participación y el entusiasmo la calidad de las intervenciones también la organización de Blanca en todo caso como decía Luisa hemos estado orgullosos de lo que logramos juntos transformamos el país al país se lo llamaba el jaguar de América Latina algunas veces que no debemos hablar del pasado que los jóvenes no se acercan no se acuerdan del pasado si volvamos al pasado no estamos preparados para el presente y obviamente hay que renovarse día a día y eso lo hacemos cada minuto pero si algo se hizo bien hay que tomarlo como referencia nos quieren marcar la cancha con estas cosas los medios de comunicación por su mediocridad porque no pueden compararse porque ellos no pueden decir nosotros también lo hicimos nos quieren marcar la cancha y algunos compran ese discurso a no darse impresionada Luisa decía hay que decir con orgullo que somos revoluciones ciudadanas llegaron a ganarnos hasta la moral teníamos miedo no, no es que miren que nos aconsejaron de corrupción es que todos están contra nosotros tengamos claro que somos mayoría y que los corruptos siempre fueron ellos ustedes creen que si fuéramos corruptos nos tendrían que condenar por un flujo psíquico ustedes creen que después de todo lo que han hecho contra toda empresa la CIA todo lo que han buscado si fuéramos corruptos no hubiesen ya encontrado un dólar mal habido y cada vez que buscan encuentran su dinero porque los corruptos siempre fueron ellos a no dejarnos ganar la moral queridos jóvenes sin caer en arrogancia sin caer en la soberbia los que son creyentes ser humilde no significa negar las cosas que Dios nos ha dado es saber reconocer que gratuita la dimos y gratuita tenemos que entregar para servir a los demás lo hicimos muy bien transformamos al país en ejemplo América Latina y del mundo fuimos el campeón regional de reducción de la pobreza de reducción de la desigualdad que son palabras mayores y cambiar estructuras de siglos crecimos más que el promedio de América Latina era el sistema educativo que más avanzaba pasamos a las peores carreteras y antes pues yo era el gobierno era más o menos lo que sirvió ahora no, no podemos somos inútiles prezosos corruptos las buenas cosas son para los demás enviamos las carreteras de Colombia y Perú a los pocos años Colombia, Perú y América Latina enviaban nuestras carreteras y fuimos el segundo mejor sistema vial de toda América Latina solo superado por Chile pero tiene el doble de ingreso precápita Chile pero en conjunto infraestructura aeropuertos puertos solo nos ganaba Panamá le ganamos a Chile y estas no son cifras mías son cifras del foro de dados que seguramente son corredistas bueno, les puedo seguir enumerando el Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta baja o renta media Naciones Unidas de desarrollo humano medio de desarrollo humano alto que ni yo lo creo creo que esto está equivocado yo conozco de esto por ahí hay algunas deficiencias pero no se ve tasas de matrícula pero no se ve calidad de la educación eso hace que nos clasifiquen en desarrollo humano alto pero todavía no estamos ahí sin embargo era claro que avanzábamos llegó la transición de Moreno moriré con esa responsabilidad sobre mis hombros como nos engañó un psicópata así no solo que se dedicaron a perseguirnos sino se dedicaron a destruir así es la mediocridad queridos jóvenes destruir no son capaces de construir una mezcla de mediocridad corrupción fundamentalismo ideológico no creen en el Estado lo destrozaron todo y eso duele en el alma y los contrastes son brutales dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina y estamos entre los más violentos del mundo dejamos al país como exportador de energía con una materia eléctrica recontraestable amigable con el medio ambiente 95% de energía renovable hoy volvimos a importar energía volvimos a tener corte de luz el ingreso per cápita se encuentra en el año 2011 es decir hemos perdido 12 años básicamente para el desarrollo volvió a crecer la pobreza volvió a crecer la desigualdad y con eso la violencia la destrucción es muy grande yo soy experto en desarrollo estos años me he puesto a estudiar mucho más profundamente la cuestión del desarrollo y les aseguro y si me equivoco alguien demuéstrenmelo que no no conozco un caso de un país en época de paz que haya sido destruido tan rápido y profundamente sin conflicto armado interno o externo sin boicot sin sanciones no lo conozco ¿de acuerdo? es el ejemplo a nivel de análisis del desarrollo de cómo la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno con un buen gobierno durante 10 años tuvimos ejemplo América Latina y llevamos rumbo al desarrollo con dos malos gobiernos democráticos y tres malos gobiernos que tampoco se diferencian en 7 años estamos en los peores lugares nuevamente en América Latina multipliquen eso por 200 años que somos república independiente y entenderán por qué hay países desarrollados consistentemente buenos gobiernos y países subdesarrollados consistentemente malos gobiernos la pregunta es ¿por qué? ¿por qué la gente sigue aceptando esos malos gobiernos? y ya son cosas conductuales son cosas que sorprenden porque no deberíamos ni hacer campaña con lo que se hizo en 2007 no es arrogancia es realidad y haciendo campaña perdemos claro nos han perseguido nos han dañado mucho la gente exiliada encarcelada atemorizada nos hicieron perder hasta algunas veces la moral como les decía tenían la iniciativa ellos nos robaron el partido político no me gusta victimizarme pero personalmente sabe me quitaron mi pensión vitalicia cuando soy el presidente que me ha ganado elecciones me he condenado a 8 años de prisión por influjo psíquico pérdida de derechos políticos nos eliminaron la fundación que habíamos hecho discurso de pensamiento político económico el Real Paro nos quitaron el seguro de vida nos robaron alianza al país sin embargo pese a eso nos sobreestiman tenemos que explicar por qué no le ganamos las elecciones cuando ellos tendrían que explicar por qué no nos han aniquilado pero obviamente nos hicieron un importante daño y con lo que hicimos del 2007 al 2017 no habría ganas de campaña solo bastaría recordar que los jóvenes no recuerdan los jóvenes tienen el deber de recordar asumamos responsabilidad pregúntan a sus padres el país en que vivían donde había opciones de venta donde había opciones de crédito de tener casa propia de servicios públicos de excelencia de buenas universidades para poder quedarse del país estudiando donde la gente regresaba a su país ya no salía hoy volvió a salir pero eso era psicología ecuatoriana incluso si ah los medios de comunicación engañan si pero si les engañan una vez son malos si les engañan dos veces son malos si les engañan veinte veces pues pero si nos engañan doscientas veces que ya nos gusta ser engañados y se banalizan las cosas como la mentira en política nosotros hasta nuestros enemigos saben que decíamos lo que pensábamos y hacíamos lo que decíamos y que presentábamos un plan de gobierno en campaña se aprobaban las urnas y eso es lo que cumplíamos y si algo no podíamos cumplir dábamos las explicaciones del caso porque decir que siempre se cumple también es arrogancia es imposible pero si fallábamos en algo lo explicábamos ahora no se miente descaradamente que cárceles flotantes que pensiones jubilares como el salario básico cuando decían que el salario era muy alto además que son evidentes mentiras no resisten la menor lógica pero a la gente le gusta ser engañada en Ecuador y contra eso tenemos que luchar jóvenes no no se acostumbren no contemporicen no acepten lo inaceptable no podemos aceptar la mentira no podemos aceptar la degradación de la política no podemos aceptar los fraudes democráticos es escandaloso lo más importante para el desarrollo para el buen vivir es lo intangible no son las carreteras no son las máquinas son los principios los valores la confianza mutua la verdad y eso se está destrozando siempre estuvo destrozado se rescató el 2007 al 2017 y se ha vuelto a destrozar y lo naturalizamos no importa que mienta si está haciendo algo con las fuerzas armadas en las calles para combatir la impunidad el resto sí es un mentiroso pero no importa claro que importa eso es lo más importante sin verdad no hay confianza mutua sin confianza mutua no hay capital social no hay desarrollo queridos jóvenes a no aceptar lo inaceptable nos gusta ser engañados nuestra sinfronía también hace que odio a Correa y nos contentamos del daño que hicimos al otro si nos damos daño a nosotros también porque ahí escuchaba la compañera de Manta que la refinería se haraba en Manta por supuesto refinamos solo 30% del petróleo que exportamos esa refinería es urgente no solo es necesaria si hubiesen tenido esa refinería hace 20 años no habría deuda externa en el país pero la paramos hicimos que hay como inversa la Correa su gobierno que logro y seguimos refinando solo 30% de los combustibles ni siquiera alcanza para la mano interna tenemos que importar combustible ah y se gastaron 1500 millones en un terreno aplanado el proyecto es de 12 mil millones es decir se gastó cerca del 10% es como que si ustedes empiezan a hacer un rascacielos gastan el 10% en aplanar el terreno hacer los ductos etcétera y el diseño viene un responsable para y son ustedes las bestias porque no se hizo el rascacielos y que se perdió la plata es una locura pero nos gusta ser engañados esto no es tolerable queridos jóvenes deben ser la conciencia de la patria a no aceptar lo inaceptable como dicen en Esmeralda los muchachos mal creados solo tiran piedra al árbol que da fruto como también nos critican por todos los lados y de la forma más más absurda por ejemplo somos el movimiento de los jóvenes que movimiento da más espacio de los jóvenes que nosotros pero que más nos critican de que cuadros antiguos los mismos y tratan de imponer eso son otros opositores y lastimosamente muchas veces nuestra propia militancia porque es otra característica de cierta izquierda es vanidad y mediocridad yo no soy me acusan de corrupción no es que averigo si es verdad sino que me alejo no dan espacio a los jóvenes no hay participación siempre buscar más pedir más siempre digo que a un gobierno de izquierda le reclaman porque no hizo todo la propia izquierda a un gobierno de derecha esa propia izquierda le reclama oiga porque no hizo algo hay un doble estándar ahí que le insisto es mucha vanidad y mediocridad también y muchas veces recién más críticas que no hemos no hemos dado espacio a los jóvenes cuando somos muy bien que los jóvenes en el gobierno la acción afirmativa a favor de los jóvenes en lo personal siempre hemos gustado trabajar con gente joven siempre se necesita una buena mezcla de experiencia y juventud pero la experiencia se puede adquirir la juventud es entusiasmo etcétera es mucho más difícil ordenarlo por decreto entonces si me ponen a escoger me quedo con los jóvenes pero siempre ha habido un sano balance sobre todo en nuestro gobierno pero cuánto hicimos por los jóvenes el programa de becas más grande de América Latina y hasta donde tuvimos muestra el segundo más grande del mundo en relación al PIB per cápita y ahí está el futuro el futuro es el talento humano la riqueza en el siglo XXI queridos jóvenes no son los mares no es el petróleo no es la tierra son ustedes el talento humano y el conocimiento pero para manejar ese conocimiento para esa información convertirlo en conocimiento en conocimiento útil que transforme nuestras condiciones materiales de vida necesita talento humano necesita estar preparado ya vamos a hablar de eso somos los que más sacamos nuevos cuadros aquí tenemos un ejemplo de blanco ¿qué edad tiene este blanco? Presidente el 6 de marzo cumplí 24 feliz cumpleaños 24 años milsa alcaldesa no de una de las ciudades más grandes del país de la más grande del país Guayaquil Brigitte también creo que está aquí en la reunión la alcaldesa más joven del país ya verán me parece que la alcaldesa es la asamblea más joven de la asamblea nacional Andrés el candidato más joven de la historia ya tal vez igualado con Nahuatl pero tenía 35 años en el 2021 pero no damos espacio a los jóvenes y algunos compran esos discursos entonces queridos jóvenes no le digo que no critiquen le digo que seamos objetivos que tenemos lógica es que es opinión no, la opinión debe estar basada en cosas subjetivas no es el mundo del arbitrario del inico del absurdo ¿no? lo que se debe respetar es el derecho a opinar pero es que toda opinión es respetable no se puede decir barbaridad sin ningún sentido siempre estaremos con los jóvenes somos el movimiento de los jóvenes tenemos el apoyo de los jóvenes porque ese es otro mito ¿no? ha perdido la revolución ciudadana el apoyo de los jóvenes hemos estudiado los resultados electorales y no donde no hay 3 a 1 es entre los jubilados porque les ofrecieron aumentar la pensión jubilar al salario básico y se lo creyeron cuando era obvio que era imposible no así entre los jóvenes donde estamos casi empatados y donde sí hay una clara diferenciación es por el estrato social mientras más alto el estrato social los jóvenes nos apoyan menos mientras más abajo nos apoyan más ojalá todos los jóvenes nos apoyaran pero si tengo que escoger me quedo con los jóvenes clases media media baja y pobres compañeros ¿no? a los ricos siempre tendrán quien nos ve que quien nos haga que ven en el extranjero que nos eduque son los otros los que necesitan oportunidades y los jóvenes exigen tecnología yo también soy un amante de la tecnología estamos en la sociedad del conocimiento como le decía ¿no? la única sociedad que se basa en recursos infinitos la mente humana obviamente tenemos que modernizarnos y garantizar tecnología y lo estamos haciendo lo estamos haciendo también en el movimiento acabamos con mucho esfuerzo ya contratar una plataforma ahí te escuché Blanca hablar de una plataforma para jóvenes hasta toda una plataforma para el movimiento para que a través de esa plataforma podamos comunicarnos puedan afiliarse ojalá podamos contribuir para el movimiento tenemos 280 mil militantes no recogemos medio centavo que se pueda donar un dólar por mes son 280 mil mensuales y eso nos aliviaría para muchísimas cosas el 50% puede quedar en las respectivas provincias ¿no? para centrales eh políticas para capacitación para el personal que se requiere tiempo completo obviamente tenemos que hacer un partido del siglo XXI en honor a la verdad que se está haciendo un gran trabajo esto no es solo cuestión nuestra sino que se cene esto en el siglo XIX ustedes sí saben que para cada donación había que llenar un formulario físico si yo quería donar un dólar de la revolución ciudadana tenía cada vez que nos daban llenar un formulario estamos luchando para que se pueda hacer transferencias mensuales ahora la banca es la que no quiere es impresionante cómo se hace lo contrario de lo que se debería hacer debería impulsarse para que los partidos políticos autofinancien ponen todos los bloqueos para que sigan dependiendo del dinero del Estado o sean haciendas privadas como ADN como Creo y los partidos de los ricachones ¿verdad? estamos en la sociedad del conocimiento queridos jóvenes por eso hay que enfatizar muchísimo el uso de tecnologías también le he pedido a Luisa crear la unidad de tecnologías de comunicación TICS tecnología de información y comunicación en revolución ciudadana porque tenemos que enfatizar muchísimo eso tenemos que utilizar big data tenemos que utilizar inteligencia artificial ¿no? tenemos que tener un canal inmediato de comunicación con todas las decenas de miles de nuestros militantes ellos tienen que saber comunicarse también con la dirigencia estamos trabajando en todo esto bien queridos jóvenes no quiero cansarlos pero bueno ustedes me han motivado mucho y el mensaje era que nadie los desmotive esa es la estrategia para inmovilizarlo ¿no? que somos lo peor que todos son iguales todos los políticos son iguales todos son ladrones todos son mediocres todos van a rascarse la panza o a bollarse su bolsillo no todos son iguales no es verdad la generalización es símbolo de incultura y de mediocridad no me gusta hablar de mí mismo ya les tuve que hablarles algo de la persecución pero hablarles algo del gobierno yo no vivía en el palacio no le costaba el estado ecuatoriano dejaste a la banda presidencial que tiene hilos de oro porque creo que pertenece al pueblo ecuatoriano las condecoraciones dos millones y medio en regalo me redujo apenas llegué el salario básico el salario que era más de 8 mil dólares a 15 veces a 25 veces un salario básico son unos 4 mil 3 mil 600 dólares no recuerdo exactamente después de 10 años de presidente en el 2017 acabé ganando menos que en el 2001 lo que ganaba o en el 2002 Gustavo no va a dejar mucho menos que 17, 18, 15, 16 años antes y que nos vengan a decir que todos somos iguales trabajamos día y noche con capacidad decíamos lo que hacíamos lo que pensábamos y hacíamos lo que decíamos pero todos son igual y como es fácil la memoria es frágil o hay pereza mental muchas veces o hay falta de capacidad crítica no todos son iguales y así nos quitan la esperanza no todos son iguales hay gente buena están ustedes unámonos los buenos no me gusta ser maniqueí todo el mundo puede ser capaz de la más grande nobleza o de la más grande villanía pero sí hay gente que sistemáticamente hace el bien y es positiva y hay gente negativa unámonos a esa gente positiva esa gente buena esa gente que siente la patria en el centro del pecho para sacar adelante el país doscientos años de su desarrollo ya son suficientes queridos jóvenes nosotros no estamos aquí para ocupar un puestito en la sociedad sino para transformarla para ocupar un puestito en la asamblea para ocupar unas cuantas alcaldías estamos para transformar al país por eso somos movimientos revolucionarios y no de locos no de fijaciones mentales ideológicas porque doscientos años de lo mismo no nos ha sacado de su desarrollo tenemos pobreza tenemos desigualdad tenemos sufrimiento tenemos violencia tenemos inseguridad tenemos migración y es hora de alcanzar el buen vivir y para eso lo necesitamos a cada uno de ustedes que es complicarse la vida por supuesto esto también es una vocación del latín vocare llamado me preguntan a mí ¿tengo la vida más fácil? de ninguna manera la tengo complicadísima me levanto cada día a ver qué nueva acusación se inventaron sin embargo no tenía lección porque si hubiera escogido la vida el burgués satisfecho creo que sería el hombre más triste del mundo y a pesar de que algunas veces a uno le quitan la alegría no le quitan la paz con uno mismo la felicidad profunda de saber que se está como ustedes lo han repetido muchas veces del lado correcto de la historia y que se actuó de acuerdo a los principios ese sentido de misión sacar a su patria de su desarrollo esa es la obsesión de todos los jóvenes de la patria complicarse un poquito la vida no solo ocuparse preocuparse como le decía no solo prepararse para ocupar un poquito en la sociedad sino para transformarla pero no es loco sino porque todavía tenemos una sociedad tremendamente injusta estamos en la región más desigual del planeta y la más violenta del planeta decir que tenemos buen vivir como nos gusta algunas veces a los latinoamericanos decirlo nos quedamos de todo pero en un momento somos ejemplos de todo eso es un absurdo eso es un total alienado tenemos graves problemas y tenemos que resolverlos y para eso necesitamos de cada uno y para eso necesitamos la política no permitamos que nos engañen la política es el bien público la única razón del poder político como ustedes lo han dicho es el bien común cualquier otra cosa buscar el poder político por pasar a la fama a la historia peor para defender intereses grupales personales ser corrupto la legitimidad del poder político es el bien común finalmente jóvenes no los quiero cansar acabaré alguna vez si ya me lo han escuchado esta anécdota un querido jesuita amigo mío le pedí un consejo para la vida cuando tenía su edad cuando tenía más joven vivía un le encargó de comunicación de 18 años muy muy joven yo le tenía unos 20 21 años le pregunté padre Antonio Durán no se llamaba qué consejo me da para la vida era un vasco me dice ver claro sentir hondo y una reci nunca me han dado un mejor consejo querido Jorge ver claro sentir ver claro ustedes lo han dicho estar del lado correcto de la historia pudimos cometer muchos errores pero nunca nos hemos equivocado a lo fundamental nunca nos hemos equivocado de lado siempre hemos estado en función del bien común en función de las grandes mayorías en función de la verdad en función de la justicia en función de los más pobres sin exclusión pero con opción preferencial por esos pobres ver claro entendiendo que la única legitimidad del poder político es el bien común sentir hondo tener conciencia tener principios tener valores como la solidaridad como el hambre de justicia es el hambre más insaciado tal vez más saciado cuando debería ser el hambre más insaciado en nuestro país y naturalizamos lo imposible de tolerar las grandes injusticias ¿no? como cuando llegamos al poder en el 2007 las esclavas domésticas ganaban 80 dólares sin derechos laborales y nadie nadie perdió un minuto de sueño por esa barbaridad y obrar recio y esto es muy importante y aquí me voy a tener un poquito más porque esto le falta a la izquierda no basta querer hay que saber el camino el voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que a la mala fe obrar recio estar preparados para hacer las cosas que tenemos que hacer después de haberme visto claro sentido hondo tenemos que hablar de eficiencia tenemos que hablar de esas cosas como izquierda aquí se ha hablado de participar en el gobierno perfecto pero no se trata de organizar la que es el barrio se trata de tener un proyecto país ¿no? si no podemos hacer más daño que el bien que buscamos por poner un ejemplo un lanzo se jacta de haber creado el Ministerio de la Mujer ¿qué sentido tiene el Ministerio de la Mujer? ¿dónde está el modelo de Estado detrás de él? ¿dónde está el modelo de función ejecutiva? nuestro modelo de función ejecutiva decía los ministerios son sectoriales agricultura, industria, etc las secretarías transversales estaban las secretarías de género secretarías jóvenes etc no existe ese modelo entonces no se trata de reunir cosas en desorden y que todos metan cuchara para preparar la sopa porque va a salir la sopa horrible no basta querer hay que saber el camino obrar recio hay que prepararse el desafío inmediato de periodos jóvenes no nos engañemos también nos va a decir esa es la forma de tratar de legitimarnos que correr hambriento de poder que nadie se engañe un segundo la izquierda lo único que tiene es el poder político lo perdimos por un traidor pero es más cuando ganamos elecciones ganamos 20% del poder 80% de poderes reales el poder económico militar mediático religioso de embajada extranjera eclesiástica incluso está con la derecha está con el status quo ya tenemos un 20% para empezar a cambiar la realidad es necesario para recuperar la patria ganar las próximas elecciones no por nosotros por ustedes por el país por las futuras generaciones para recuperar ese camino que indudablemente tenemos el 2007 al 2017 hacia el desarrollo hacia el buen vivir gracias queridos jóvenes por sus palabras me han llenado mucho entusiasmo me han llenado mucha esperanza espero pronto voy a darles un abrazo personalmente cuando se acabe tanta canallada que más temprano que tarde se les va a derrumbar pero mientras tanto un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre queridos jóvenes muchas gracias querido presidente Rafael Correa nos llevamos sus palabras en el corazón realmente estoy seguro que todos los jóvenes que han participado en este encuentro también es así justamente en Cuba yo me estoy haciendo la manito efectivamente y antes de finalizar el programa le damos paso a nuestra secretaria nacional de juventudes Blanca López bueno presidente compartimos sus palabras de emoción y de agradecimiento también no quisiera terminar este encuentro primero sin agradecerle a todos a todos los más de 800 jóvenes de todo el país y del exterior que se conectaron a este encuentro virtual también a los jóvenes que se conectaron a través de nuestra transmisión en vivo nos comentan que hemos tenido más de 1500 personas viendo la transmisión en vivo desde todas nuestras plataformas significa realmente de que la juventud está presente y de que somos importantes en la construcción de este nuevo de este proyecto político nuevamente recordarles que están creados todos los chats de whatsapp vamos a llevarnos su sugerencia presidente de integrarlos a nivel nacional de hecho fue una propuesta de la presidenta Luisa González y lo vamos lo vamos también a concretar en cada uno de los chats provinciales compañeros vamos a estar en comunicación permanente para las próximas actividades para nuestra planificación y esperamos que hayan disfrutado de este maravilloso encuentro gracias presidente por su tiempo gracias Luisa González a todas y todos ustedes no olvide y una frase que me gusta mucho también repetirla y es que no podemos hablar de construir un futuro si no lo hacemos con la generación que somos el presente los jóvenes de este país gracias a todos y hasta la victoria siempre un abrazo a todos gracias un abrazo y a seguir con fuerza con ánimo recording con ánimo Gracias por ver el video.